Diferentes parlamentarios salieron a respaldar públicamente a gremios de la salud movilizados por las desvinculaciones que afectan a cerca de 7.000 trabajadores que tras el levantamiento de la alerta sanitaria a fines de agosto dejaron de brindar servicio a la salud pública, pese a los requerimientos y déficit en las atenciones reflejados en aspectos como la lista de espera. El tema ha sido tratado en la Comisión de Salud y ha motivado visitas a la moneda, reuniones con el gobierno y el apoyo a los movilizados en distintos centros sanitarios. Y hoy día vergonzosamente estamos observando como en el desdén de privilegiar las arcas fiscales, los pesos, se está echando a personal asistencial y de autoridad sanitaria que cumple labores permanentes, no labores circunstanciales. Este es el pago de Chile que quiere hacer el Estado con los trabajadores de la salud, que especialmente brindaron todo su trabajo, esfuerzo e incluso sacrificaron vidas por la salud de los chilenos. La verdad que hemos tocado todas las puertas, hemos hablado con el Ministerio de Salud, con el Ministerio del Trabajo, con el Ministerio de Hacienda y no hemos tenido respuesta. No podemos seguir tolerando, ¿no es cierto?, que estos 7.000 trabajadores se queden sin trabajo. El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, recibió en su despacho de la capital al presidente del Consejo Federal de Alemania, Peter Skesker, junto a su comitiva. El personero, que también sostuvo reuniones con el presidente Gabriel Boric y el canciller Alberto van Claveren, firmó un libro de visitas del Senado en el marco de su periplo por el país participando activamente de las actividades de conmemoración de los 50 años del golpe de Estado y siendo parte del denominado Acuerdo de Santiago por la Democracia y los Derechos Humanos. Senadores de Renovación Nacional y el Partido Republicano explicaron la presentación de un proyecto de reforma que pone límites a los procesos constituyentes, de modo de materializar, dicen, las declaraciones del presidente Gabriel Boric en orden a no dar curso a un tercer proceso en esta línea. Y es que, para los parlamentarios, no se puede vivir en un permanente Estado constituyente. Ya son cuatro años que hemos estado involucrados en este laberinto constitucional y creemos que nos hemos dado todas las opciones para que aquello ocurra e independiente entonces de lo que diga soberanamente el pueblo chileno el día 17 de diciembre, este proceso tiene que terminar para que podamos volver a enfocarnos en las necesidades de las personas, en particular en las crisis que estamos viviendo. La gente pidió que arreglemos la jubilación, que arreglemos la salud, que arreglemos la educación, que arreglemos la vivienda, que arreglemos la seguridad y resulta que no hemos pelado ni una papa. Hemos estado permanentemente preocupados de algo que la gente no pidió, porque cuántos letreros veían que era una nueva constitución. Si el problema no era la constitución, el problema es arreglar los problemas reales de la gente. Como graves ofensivas gratuitas y condenables calificó el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, senador Francisco Chaguán, las declaraciones del mandatario nicaragüense Daniel Ortega, quien se refirió en su estilo, contra el carabineros de Chile. Los dichos fueron tomados como agraviosos por parte del conjunto de la Comisión del Senado, comunicando públicamente su malestar. A mí me parece que lo que ha hecho el dictador Ortega trasgrede cualquier sana convivencia. Nosotros en el día de ayer conversamos con la consellería, pedimos que se mandara una nota de protesta y se pidiera venir en consulta al encargado de negocios de Chile en Nicaragua, justamente porque nos parece que las declaraciones de Ortega trasgreden las relaciones bilaterales, sobre todo proveniendo de una dictadura.